¿Cómo determina el Ministerio Público si una denuncia o una querella es de carácter penal o de otra índole? En este sentido, la circular 012 del año 2022, emanada del Ministerio Público, determinó lo siguiente. Primero, antes de crearse el número MP o Comisión Fiscal, se deben evaluar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos objeto de la denuncia con el depósito de certificar si revisten o no carácter penal, pues en muchos casos no se está frente a un conflicto de naturaleza penal, sino ante obligaciones de carácter civil o mercantil que se pretenden resolver usando el proceso penal como medio de coacción. Y dos, se deben analizar las actas policiales o denuncias en las cuales no se haga un señalamiento específico de la comisión de un delito con una víctima determinada y plenamente identificada, ya que la creación de un número MP en estos casos colegiría la realización de una investigación penal y innecesaria que no conduciría a ningún resultado. Les hablo Jaira Pinoza y esto es Abogados por Venezuela.